Hola, soy Javi Prieto, seminarista de Zamora. Tengo 34 años, estoy en mi quinto año en el seminario, vivo aquí en el Teologado de Ávila con otros compañeros de seis diócesis y estudio teología en la Pontificia de Salamanca. La vocación no es un suceso particular, algo que te ocurra de pronto, sino que es más ir descubriendo cómo a lo largo de tu vida el Señor te ha ido llamando, te ha ido poniendo personas, situaciones que te ayudan a descubrir cuál es tu papel en la vida. A mí una de las cosas que más me interpelaba era ver la falta de esperanza de muchas personas, su dificultad para acceder a Dios, y tú sientes en el corazón que el Señor te pone a ti la pregunta, ¿y tú qué estás haciendo para cambiar eso? El Señor me estaba diciendo que el sentido de mi vida no iba tanto por una carrera profesional, sino por la vocación sacerdotal. Entonces uno empieza a discernir y se enfrenta a la pregunta de por qué el Señor está llamando a ser sacerdote. Y yo hay tres cosas que son un poco las que me ayudaron a decidir entrar al seminario y que me han ayudado muchos dos años a seguir este camino de la vocación, que por un lado es la identidad personal. Yo aquí, pues uno siente que las piezas del puzzle de su vida van encajando y van cobrando sentido. Uno es más auténticamente él cuando responde al Señor. Por otro lado, lo que decía antes de la necesidad de hacer presente esa esperanza y esa luz que pone el Señor y sentirte instrumento en sus manos. Y sobre todo, una cosa que puede parecer muy sencilla, pero yo creo que es muy importante, que es hacer presente a Cristo en la vida diaria. Todos queremos cambiar el mundo, todos vemos que hay cosas que no funcionan, cosas que no están habitadas por la esperanza, por la luz, por el amor de Dios, y hay que preguntarse cómo colaboro yo en primera persona con esa misión que el Señor me pide.